Dime ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Que siempre vuelvo a caer Pero hoy pensé Que solamente me busques Si es para resolver Quédate conmigo otra noche más Hice una llamada y no contestas Solamente vienes, después te vas Estoy cansado de tus mentiras Quédate conmigo otra noche más Hice una llamada y no contestas Solamente vienes, después te vas Estoy cansado de tus mentiras Mami, estoy cansado de mentiras y traiciones Mi único apodo se volvió el rompecorazones No es momento de que llames y después me llores Solamente busco hacerlo mami sin condones Y ya mejor echa pa' allá Que no quiero ya na' Jodiste mis sentimientos, mami, ¿ya qué más da? Si tú quieres jugar, ma' te voy a ganar De romance yo no quiero hablar Quédate conmigo otra noche más Quédate conmigo otra noche más Solamente vienes, después te vas Estoy cansado de tus mentiras Dime ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Que siempre vuelvo a caer Yo ya no busco amor de telenovela Que yo no soy Messi, tú no eres mi Antonella Si quieres ser libre, toma tus alas y vuela En unos meses nos vemos y pierdo el que más le duela Porque ya no siento nada por ti Si quieres pasa para repetir Al otro día te vas de aquí Ahora solo me pongo pa' mí Ay, mami Mejor lo dejamos así, cada quien por su lado Si les pudimos vernos, pero Tú sabes para qué Ey I-S-A-A Ando con elásticos, tú sabes Y se agudiño, mamá No confío, niño No confío, no confío No confío, yo совсем nadie No confío, tú sabes Sí, sí, mi amada